Las capacitaciones hacen parte de todo el programa misional del Laboratorio Departamental de Antioquia y esta vez se estuvo llevando a cabo una capacitación de cinco días con los microscopistas que hacen diagnóstico de la malaria en las zonas alejadas de Urrao. De acuerdo a los programas de control de calidad, nosotros vamos verificando en cada X100 cómo está la red, cómo están diagnosticando. Contamos con unos microscopistas certificados por la seccional de salud y el Laboratorio Departamental de Salud Pública. Ellos están en capacidad de atender pacientes que tengan malaria no complicada, así evitamos brotes, porque de esta manera bajamos la incidencia de malaria en el municipio y en el departamento de Antioquia. Beneficios integrales para todas estas comunidades que no tendrán que desplazarse hasta el casco urbano. Ahora en su propio territorio pueden detectar los casos de malaria. Sabemos que no todos tienen los medios para llegar a la zona céntrica, por ende es un gran aporte a la salud pública. Ellos están en este momento certificados para trabajar en los puestos de microscopía que tenemos en Brazo Seco, en Vázquez, en la vereda Vázquez, en Taita y en Barrancón. Bueno, de verdad que para mí es muy importante capacitarnos ya que nosotros somos de una vereda rural disperso, cadecemos de muchos beneficios en salud, entonces es muy benéfico nosotros estar capacitados allá en la región. Lo más bonito que me parece es que estamos salvando vidas. Gracias. Gracias.